Las coman, yo me voy a comer la Ciudad de México. Ya saben, a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada. ¿Quién nos da miedo? ¿Quién nos da miedo? Nadie. ¿A qué venimos? ¿A quién le vamos a partir su madre? Con huevos. ¿A quién le vamos a partir su madre? A Colombia. ¿Quién es la más bonita de todo México? La deli. ¡Dale, le amo a un tijo, por favor! ¿Yaneth García? ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡Sandra Cueva! ¡No los oigo! ¡Sandra Cueva! ¡Tres veces! ¡Sandra Cueva, Sandra Cueva, Sandra Cueva, Sandra Cueva! ¡Tres veces, animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctora! ¡Sante en derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Diez! ¡Diez, animal! ¡Diez! ¿Quién no abrazó al osito bimbo? ¡Sandra Cueva! ¿Quién les dio sus pelototas con sus billetes de 500 pesos? ¡Sandra Cueva! ¿A quién le toca el siguiente número de la tanda? ¡Sandra Cueva! ¿Quién es la próxima jefa de gobierno de esta ciudad? ¡Yel, limón! ¡Qué oye este famoso! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sandra Cueva! ¿Quién es la persona más bonita? Más carismática, más humilde, más sencillita, más buena de este mundo? ¡Claudia Sheinbaum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sandra Cueva! ¡A mí todo esto me da risa! ¡Todo esto me da risa, eh! ¡Jefe! 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 ¡Responsabilizo a la jefa Claudia Sheinbaum por todo esto! ¡Es una agresión en mi contra! ¡Es un ignorante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Dime, vale! ¡Les van a enseñar a marchar ahorita! ¡Vale! ¡Vale a trabajar! ¡Me da mucha risa todo esto, eh! ¡Yo nunca he visto que lleguen a losaderos aquí! ¡Yo nunca he visto! ¿Por qué detuviste a mi gente? ¿Por qué detuviste a mi gente?